¡Gracias! 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 ¡Liuno eh! ¡Bóntalo! ¡Bóntalo! ¡Bato! ¡Liuno ya no era para ni verlo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos el viejo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! la puerta va a ir movente y el bar ¡Uy, uy, uy! ¡Miguel! ¡Cerro! ¡Lleva un segundo, Pedric! ¡Ey! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué te pasa? ¿Qué te va a comer o no rígida? ¡Ale, que solo se vaya, soy otra patana! ¡Aca es la pavola! ¡Aca es la pavola! ¡Vamos, cabra! ¡Vamos, cabra! ¡Vamos, cabra! ¡Vamos! 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 Ítima de las Flores ¡Ven! 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 ¡Ven vamos ¿Cuánto? ¡Cóbralo! La barra... Tengo como 10 de la barra... No, no... Ahí se va a... No, no, no... Que se va a jugar... Ahí... Se va a jugar... Ahí... No, 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 no... No, no, no... ¡Bato! ¡¿Qué tal? ¡Abo, abo! ¡Alúdame! ¡Bueno, doña! ¡Por ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!